Gracias, Presidenta, y me da mucho gusto que el senador Cabrioto se haya regresado, espero nos contesta estas preguntas. Con su enorme acervo en materia de seguridad, su gran conocimiento, me gustaría que nos explicara un poquito a qué cree que se deba que Querétaro es mucho más seguro que Guerrero o que Yucatán es bastante, bastante más seguro que... ¿Que Guanajuato? Bueno, que sí también, que Guanajuato... O que Nuevo León, tu tierra, por cierto. A ver, me dijo un minuto y ya me quitó la mitad. Otra vez, la pregunta sencilla, Presidenta, con su enorme conocimiento del senador Cabrioto, que nos diga, según su punto de vista, por qué Querétaro es mucho más seguro que Guerrero y por qué Yucatán es bastante más seguro que Zacatecas.